Na 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 na, na 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 Llegó la Navidad, vamos a festejar Como todos los años, orgía rebalsar San Pedro a Rincón, a Papá Noel Melchor y Gaspar, se follan a Baltasar Navidad, Navidad, sexo a reventar ¿Alguien ha venido alguna vez al espectáculo Blanca Navidad? Esta es la sexta temporada ya, ya lo he hecho cinco años, imagínate Cuando termino el monólogo de Blanca Navidad, termino cantando un villancico con toda la gente Entonces hoy lo que vamos a hacer es cantar, pero comiendo polvorones ¿Vale? Gracias por ver el video